de la ciudad de San José Pinula. Momentos de angustia y desesperación se vivieron ayer en San José Pinula, cuando un artefacto explosivo fue detonado en el interior de un bus que se encontraba en las cercanías del mercado de esa localidad. Este atentado cobró la vida de una persona y dejó heridas a otras 17. Un grupo de vecinos ayudó a rescatar a las víctimas y a sofocar el fuego. Mientras tanto, los bomberos llegaban hasta la escena de esta tragedia. Los heridos fueron llevados al Hospital Roosevelt. Las secuelas por la explosión en un bus son evidentes en el Hospital Roosevelt. En este lugar están internados los sobrevivientes del ataque que tienen quemaduras en varias partes de su cuerpo. Aquí le presentamos los detalles. Forzos y el 37-7-9-11-10-21-11-40geb. Para todos, no, por favor, no. Por favor, no, por favor, no. 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 Por favor. Gracias por ver el video.